Que España, que iba a ser el país que más rápido iba a crecer, vamos a pasar a ser el que más lento y el que peor va a crecer. La izquierda, cuando has hecho tú la entrada a este programa, todo ese dinero que va a gastar en asociaciones, en los cables eléctricos para que los pájaros vivan mejor, etc., etc., todo eso se llama clientelismo, que son especialistas en ello. Este gobierno, en lugar de ayudar a reducir el paro, en lugar de ayudar a reducir el pequeño tamaño de las empresas, en lugar de ayudar a reducir la fiscalidad, que somos el país que tenemos la fiscalidad más fuerte, más agresiva para empresas y trabajadores, se dedica a todo lo contrario, a atacar a las empresas, que son los que realmente tienen que generar la riqueza. Ese dinero que va a llegar de Europa debería de estar en los bolsillos de los ciudadanos, en el bolsillo de quien consume o en el bolsillo de las empresas para que se pueda recuperar la maltrecha economía que nos ha dejado, por desgracia, esta pandemia. En lugar de trabajar para toda esa gente que trabaja beneficiando la baja productividad, debería de trabajar este gobierno en otras cosas que fueran mucho más productivas y que realmente generara mucha más riqueza en el país que falta nos hace. Don Pedro Luis. Bueno, yo creo que no será la...